¿Puedes caber? Sí. Es la única semana. No, pero este verano no. Bueno, en Londres por lo menos. En Londres hubo, bueno, aquí la verdad es que aparte de esta semana hubo otra que, contra todo pronóstico, hizo buen tiempo. Pero bueno, mejor, mejor, así os lleváis una buena impresión de primera. Se empieza con buen pie por lo menos. Exacto. No, no. No, no. No, no. Just bop you on the head with this. Okay, thank you. Okay, so if you swing your feet on, you just get right down the middle of that. Ok, perfect. Ok, that's good. Ok, thank you. We're finished. Ok, thank you. En 10 segundos es la última vez, ok, así que el final de la pusha. 5, 4, 3, 2, 1... 7, 2, 1, 2... ¡Hola, hola! And then looking up towards me, big smile on these ones, that's it. All good? Big smile guys, set, ready. And then with Bucs, your Cardinals! Pesantos! Show up! Shout out to the second we discussed this season! The title of the event is in the league. Bye. Thank you. Bye. Let's go to that. Oh my God. ¡Gracias! 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 Hola. Hola. ¿Estás bien? ¿Estás bien? La luz de esta tür. Notificada Uこの la de esta unión ¿Estás bien? Bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!